Después de lo que fueron las medidas de restricción hace 15, 20 días y bueno, lamentablemente entendemos que las medidas que continúan y que fueron informadas anoche nos vuelven a excluir de nuestra única fuente de trabajo. La mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de las artes, de la cultura tienen esta única fuente de ingreso y bueno, lo que decimos es si hay aforo para bares y para cultos, cultos que además están financiados por el Estado y eso lo sabemos, decimos cómo hacemos nosotros y nosotras que somos quienes sostenemos además el circuito local, regional, provincial y que después, desde las distintas gestiones también es cuando nos dicen que hay amor al arte, que decimos que es trabajo no pago es cuando durante todo el 2020, cuando nos vimos imposibilitados, imposibilitadas de trabajar nos decían la cultura, es lo que nos alimenta, la cultura, bueno, la cultura en realidad la encarnamos estos cuerpos que necesitamos comer, alimentar a nuestras familias y también sostener los espacios independientes y autogestivos. Informalmente se está hablando de un subsidio, pero a nosotros no se nos ha comunicado nada formalmente. ¿Cuál sería la ayuda que necesitarían hoy, teniendo en cuenta la realidad que están atravesando? No necesitamos ayuda, necesitamos que nos garanticen nuestro derecho a trabajar. En nuestro sector no hubo contagios porque es donde más protocolos se han aplicado y donde más protocolos se han entendido en términos de que aquella persona que va como espectador, espectadora, entendió perfectamente cuáles eran los protocolos, a qué hora debía llegar, a qué hora debía retirarse. Así que lo que exigimos es que se nos dé la posibilidad como a otros sectores porque nosotros también trabajamos y nosotros también producimos. Hoy por hoy, ¿cómo se sostienen? ¿Cómo es la vida de un artista acá en Santa Fe en medio de las restricciones? Siempre a un paso de la ilegalidad. Esa es nuestra mayor precarización. Hoy a la mañana en el grupo de asamblea un compañero decía el local de sonido e iluminación donde trabajo, que estuvo cerrado más de un año, ahora está cerrando sus puertas permanentemente. En realidad no tenemos cómo, no tenemos cómo porque, a ver, quienes sí tenemos la posibilidad de ser contratados o contratadas desde el Estado, tanto del municipal como el provincial, las fechas que se han suspendido no han sido reprogramadas. Las salas, digo, acá tenemos un ejemplo muy claro de una sala que está teniendo que vender vinos para sostenerse. Esto es, por eso decía, esto es histórico. Por eso, digamos, nuestra gran consigna es emergencia cultural, emergencia en cultura. Nuestra consigna es arte es trabajo, cultura es trabajo y sobre todo arte es salud.